¡Suscríbete al canal! Al parecer para triunfar en Pumas hay que tener el cabello chino, pero ¿qué jugadores de Pumas con el cabello chino, además del chino Huerta, que es el hombre del momento, recuerdan? Leonardo Cuellar. Hugo Sánchez. Caviño. Caviño. ¿Y quién ha sido su jugador de cabello chino preferido en todos los años de la vida? Hugo Sánchez. ¿Por qué? Porque ha sido el máximo exponente del fútbol mexicano. ¿Y qué podría ser el chino Huerta para ganarse la afición como Hugo Sánchez? Seguir como viene jugando, anotando goles y atacando. Si usted perdiera o apostara la cabellera contra cabellera como en la lucha libre, ¿contra quién la perdería? Contra Hugo Sánchez. ¿Y usted qué le parece el chino Huerta? Ay, es un niño espectacular, es el mejor ahorita en Pumas y ¿sabes qué, Turco? La neta no quiero que lo vendas, él nos prometió la octava y vamos chino, te queremos chino. Ahora un Goya, pues, para animar al chino. Una, dos, tres. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Goya! ¡Universidad! Quédense con nosotros porque a las 12.55 empieza la transmisión del Pumas San Luis aquí en CEU. ¡Bye! ¡Gracias, Pati! Recuerden, 11.55, ya terminando más deporte de Pumas contra San Luis, es tiempo de que Richard que haga. A ver, Richard. La firma, la firma. A ver, Richard. La poderosa. Venga. Y en lo que Richard está firmando... Oye, como Julio Iglesias, déjame agarrar mi perfil. ¡Ay, cálmate! ¡Vamos, chica! Luis Miguel, oye, y hablando de perfiles, el zar con quien se echó un sparring. Sí, con el canelo, vamos a ver cómo le fue, ¿no? Sí, porque ya viene la pelea el próximo 30 de septiembre. A ver qué traes, mi perro. Vamos a darle con todo. Hay una prueba importante hoy. Ojalá la pasemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me va a invitar a dormir. Para mí es muy importante vivir este tipo de pruebas, porque es lo que uno expresa al narrar. Ponle unos guantes, ¿sí? A ver si siento que es igual que agarrar. ¿Qué tal? ¡Ay, San Mazzardo! ¿Sin con careta? No, sin con careta. Porque cuando me dices con Kota, dijo el zar que te ganó Kota. ¡Ay! Sintiendo mucho la adrenalina y la presencia arriba del cuaylatra. Desde el primer momento yo busqué la distancia un poco para que no se metiera, alargar el cuerpo, pero él tan pronto metió un pie, la rompió. Subir al rincón el mejor libra por libra representa mucho para mí. Le agradezco a Saúl, es una experiencia muy, muy buena. Tenía miedo el Saúl, tenía nerviosito. El próximo rival de Canelo. Aquí estoy, aquí estoy. Oigan, a ver, lo más doloroso, yo creo que para alzar, sí, los golpes de Canelo, pero la gente dijo que el 4-0. El 4-0, fue doloroso para los turistas. 4-0. Pues sí, ni hablar, ni apagar apuestas, apagar apuestas, ahí está el 70%. Ahí está. Tú cobras una, ¿verdad? Sí, yo cobro varias. Con Valeria Marina apostaste. Sí, 1.500 baros. 1.500. Sí, es cierto. Y también con cuates ahí de la playera y demás. ¡Por cierto, Pérez! Sí, en Singapur, Checo Pérez. Dando una carrera no tan buena. El primer lugar, mi queridísimo hermano. Sainz. Sainz de Ferrari. Es buen piloto y buena persona. El segundo lugar, Lando Norris. El tercer lugar, Hamilton. Cuarto, Leclerc. Max Verstappen quinto. Checo Pérez quedó en octavo lugar. Ay, no, pero ¿por qué te da gusto? ¿Por qué sea buena persona? Pero queremos que... Ah, no, por supuesto. Sí, ¿qué pasó, Peláez? Me encantó, Peláez. Algo le pasó a Red Bull en esta carrera. Sí, definitivamente. Y en la próxima van a quedar buenos. Sí, no puede ser que todos estén ganando y de repente, desde las cuales, bye. Y Red Bull sigue de primer lugar en los constructores. En todo. En todo. Señores, ya nos vamos, pero quédense al partido. Pumas-San Luis, marcador, marcador, marcador. Pumas-San, Pumas 2-1. 2-2, 4-0. 2-2, 2-2. Empate. Yo dije empate. Vuelve a invitarme, me la pasé bien. Bonito domingo. Peláez, esta es tu casa. Gracias por venir, Peláez. Gracias. Domingo de fútbol en Tudene y las Estrechas. El líder y una de las mejores ofensivas se mete a Ciudad Universitaria para medirse a una de las defensivas más endebles del torneo. Y que registra una victoria en los últimos cuatro encuentros ante los potosinos. Desde el Estadio Olímpico Universitario, Pumas ante Atlético de San Luis. ¡Comenzamos! Es el Estadio Olímpico Universitario y hoy tenemos a los Pumas de la Universidad contra el líder del torneo, el Atlético de San Luis. A continuación. En Codere.mx tu bienvenida es toda una experiencia. Regístrate para jugártela con el nuevo bono de bienvenida de hasta 5,000 pesos. Descárgala y disfruta de una experiencia Codere.